Bueno pues, buenas tardes. Soy Benigno Durán Lario, el presidente del Club Deportivo Vólivor Lutrera. Y me gustaría daros las gracias por la asistencia... ...al acto que vamos a realizar, que es el evento de la fase final... ...de la fase final de la primera nacional masculina... ...que se va a celebrar para el fin de semana que viene, del 23 al 25. No me quiero extender mucho, solamente dándole las gracias a la Corporación Municipal... ...a todos los asistentes, a los jugadores del club, los entrenadores... ...el cuerpo técnico del club y nada más. Para que sea esto cortito, empezaré presentando al entrenador... ...de nuestro equipo senior, que va a desarrollar más o menos... ...cómo va a ser el campeonato y cómo lo vamos a establecer. Nuestro entrenador, nuestro primer entrenador, Flavio Calafel... ...y nuestro segundo entrenador, Daniel López. Si quieren acercarse y le cedo mi sitio... ...tú ocuparme, ¿no? Y los patrocinadores, ahora sí, cuando se hace presente aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Pues, lo que les voy a contar es muy sencillo, no tiene ningún misterio... ...es el desarrollo de la competición. La fase de ascenso responde a la tercera categoría nacional... ...para poder acceder a la Superliga 2, que, como su nombre lo indica... ...es la segunda categoría a nivel español. Y después del desarrollo de toda una competición de temporada regular... ...en donde hubo tres grupos de doce equipos... ...se han clasificado de cada grupo dos clubes. Nosotros estábamos en el grupo C. Nos hemos clasificado como primeros de grupo junto con Molina Volley. Y van a participar también de esta fase de ascenso... ...el Club Roquetes de Cataluña, junto con el Club Sabadell... ...que son otros dos clasificados de un grupo. Y otros dos clubes, que son Universidad de Valladolid... ...y el Colegio Recuerdo de Madrid. A partir de esa situación hay una conformación de dos grupos... ...en que se van a desarrollar los partidos a partir del día viernes. Hay equipos que compiten en un mismo día sus dos partidos. Por lo cual, quedó establecido en un sorteo de la Real Federación Española... ...el grupo en el que están Náutico Sabadell. Recuerdo y... A ver si me viene a la memoria el otro equipo. Me hago un lío. Vamos a empezar por nosotros. Nosotros somos Universidad de Valladolid, Roquetes, Utrera. Náutico Sabadell, Ayudarme, Recuerdo. Y Molina, claro, y Molina que es el otro equipo. Entonces, en un todos contra todos en cada uno de los grupos... ...se produce una clasificación. El sistema de competición es similar al de la temporada regular. También se juega con el sistema de puntuación donde el equipo que gane 3-0, 3-1... ...obtiene los 3 puntos, 0 puntos para el perdedor. Si se produce una victoria de 3 set contra 2, hay reparto de puntos. Dos puntos para el que vence, uno para el que pierde. Entonces, con esa estructura, en un grupo de 3, va a haber dos equipos... ...que se van a clasificar para las semifinales. Mientras que los que no obtengan esa posibilidad, tienen que jugar por el quinto y sexto puesto... ...el domingo, no, perdón, el sábado a primera hora de la tarde, en el primer turno de la tarde. Las semifinales se desarrollan en el segundo turno de la tarde... ...y en el tercer turno de la tarde, en donde aspiramos, lógicamente, a poder estar en ellas. Y los dos ganadores de esos partidos ascienden directamente a lo que dije... ...a la segunda categoría nacional y optan a jugar al día siguiente la final... ...para salir campeones o el mejor equipo de toda España en esta tercera categoría. Ese es el desarrollo del contexto de la competición. A partir de ahí, nosotros, lógicamente, desde que empezó la temporada... ...hemos trabajado con la ilusión de llegar a estas instancias. Que esté sucediendo esto hoy aquí, ya es un motivo de satisfacción muy grande... ...para todo el club, para la plantilla, para el cuerpo técnico. Pero está claro que si bien hasta ahora la andadura ha sido brillante... ...y no se le puede quitar ningún mérito, a partir de ahora es un punto y aparte... ...esa otra competición, tenemos que estar a la altura de la ilusión que tenemos... ...que es poder ascender de categoría. Y eso es lo que estamos preparando desde hace un par de semanas... ...lo que nos queda en estos días de entrenamiento. Y de lo que queremos poder cumplir, primero para la alegría... ...no voy a ser hipócrita, para la alegría interna nuestra... ...pero también para darle a la ciudad de Utrera un logro que se merece... ...y es que nos hace, como dije, muchísima ilusión poder conseguirlo. Bueno, lo que resta o lo que sigue ahora es que dos de los capitanes de la plantilla... ...también manifiesten sus intenciones, sus ganas de comunicarse con vosotros. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como todos sabéis, no soy de nacimiento de Utrera, pero desde hace ya muchos años... ...me siento como una madre aquí. Utrera es mi casa, esta es mi familia. Y creo que cuando empezó todo este proyecto, desde un primer momento... ...nos planteamos el easy, easy conseguimos, te imaginas si llegamos a lograr las cosas. Y bueno, creo que después de dos años, han sido dos años muy bonitos de trabajo, de ilusión, de esfuerzo. Todos los jugadores hemos tenido que poner nuestro propio granito de arena en salir a la calle... ...en buscar a los primeros patrocinadores en el principio de la temporada, los inicios son más duros. Y en esta parte, pues queríamos agradecer a Aluminio y Galizur esta temporada... ...y al Ayuntamiento de Utrera, que sin ellos no hubiera sido posible nada de lo que estamos consiguiendo. Desde un primer momento nos tendieron la mano y nos han acompañado en el camino que estamos recorriendo. Y bueno, ahora mismo estamos en el lugar donde queríamos estar. Han sido dos temporadas muy largas. Esta temporada ha sido muy complicada, desde principio hasta fin hemos conseguido una muy buena racha de victorias. Y bueno, estamos llevando a Utrera al panorama nacional, a donde creemos que se merece. Yo, falta hoy Sergio Bruque, que es el capitán del equipo, Utrerano. Hablo en nombre de él y en nombre de todos mis compañeros. Queremos daros las gracias a todos los entrenadores, al cuerpo técnico de toda la categoría base. Flavio Calafel y Dani, que han sido dos incorporaciones que creo que sin ellos este año nada hubiera sido posible. Los dos personas que están más que preparadas y formadas en el voleibol y que nos han hecho dar un salto de calidad increíble. Gracias a todos los medios de comunicación que nos dais voz día a día, que estáis con nosotros en un deporte que es, entre comillas, minoritario. Pero nosotros no lo sentimos así. Y a todas las personas que, bueno, que en general ponéis vuestro granito de arena, vuestro apoyo, vuestro mensaje, cualquier tipo de empujón a que nosotros consigamos nuestro objetivo. Queremos agradecer otra vez por estar aquí hoy, sentado, pudiendo presentar la fase final. Creo que es importante y muy bonito que se pueda celebrar aquí en Utrera un importante evento a nivel nacional. Creo que pocas ciudades tienen la suerte de poder celebrarlo. Se celebra una vez cada año y qué mejor que hacerlo en una ciudad en la que está totalmente volcada con el voleibol. Muchas gracias otra vez de corazón por todo el apoyo que nos estáis dando y esperamos poder seguir trabajando para conseguir el objetivo. Y el próximo fin de semana estemos con estas fechas preparando ya el partido y, si Dios quiere, el fin de semana poder celebrar la conclusión de la temporada con buenos resultados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ha dicho el capitán, José María Castellano, Shema, darle las gracias tanto al señor alcalde del Ayuntamiento, al señor concejal de Deporte y casi toda la corporación del Ayuntamiento, porque cada vez que vamos con alguna duda o algún problema nos intentan, por lo menos, solucionarlo y lo más rápido posible. No quería darle la palabra a Dani sin darle las gracias primero al que fue nuestro, bueno, es nuestro padrino, que es Miguel, que con él empezamos con todo esto en una feria. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. De todas maneras, ayuntamiento, lo que sea, os considero desde siempre en Utrea mis amigos. Y gracias a todo el mundo por asistir. Y le cedo la palabra al señor concejal de Deporte y después al señor Arcárdeno. Esto no es solamente un... Si pudiésemos hablar por qué hemos llegado a este punto de estar presentando la fase final, posiblemente no estaríamos hablando de un proyecto que nació en septiembre del año pasado. Este proyecto, cuando yo inicié mi etapa como delegado de Deporte, me encontré con un duro venir, con un duro venir presentando el proyecto de Bolívar Utrea, porque venía también de una época en la que el club, el equipo senior, no había tenido su competición. Y estaba yo un poco entre los hilos. No sabía qué es lo que podía pasar, pero me comentó el proyecto de comenzar en esa división andaluza. Me comentó los jugadores que iban a haber. Aunque no os conozca la mayoría de vista de aquí de Utrea, soy seguidor de vuestro trabajo desde el primer minuto. Y es que desde esa reunión que me puso sobre la mesa el proyecto que ibas a llevar en Andaluzas, con el objetivo de ascender a Primera Nacional, y cuando me comentó que el objetivo, estando en Primera Nacional, vuestro objetivo sería ascender o conseguir llegar a esta fase de ascenso a Superliga 2, yo fui un pasito más allá. Yo confié en que vais a llegar a Superliga 2 y que en Superliga 2 vais a estar mantenido durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque es que si analizáis las estadísticas de todos los partidos y de todos los equipos que han estado en la categoría andaluza o incluso en la categoría nacional, no hay absolutamente ninguno que se os asemeje. O sea, solamente hay un equipo, creo que de Superliga 2, que ha estado en la fase de ascenso, que ha tenido unos datos parecidos a los vuestros, que ha perdido, me parece, que un solo partido a lo largo de toda esta temporada. Pero es que vosotros lleváis dos temporadas sin perder un solo partido y pienso que ustedes ya necesitaréis ese descanso mental de saber cuándo llegará, cuándo llegará, pero yo confío en que vais a seguir llevando el nombre de Utrera y las estadísticas vuestras, porque es que vais a romper todos los techos de cristal posible que existan, porque es que hasta el día de hoy no vais a encontrar a un rival que posiblemente ahora sea cuando comienza vuestra liga, ahora sea cuando comienza el fin de semana que viene vuestra liga y posiblemente, vamos, posiblemente no, lo vuelvo a decir, estoy convencido de que el año que viene vaya a estar en Superliga 2, porque ese compromiso de chicos utreranos en un club utrerano, o sea, el 90% de los jugadores que formáis la plantilla del club Olivo Utrera soy utrerano, un proyecto de Utrera, y los que sois de fuera, que creo que sois dos o tres, como Shema, pero Shema es de Utrera, es que sois utrerano y eso pone mucho más en valor la etapa que estáis consiguiendo y los datos que estáis… Claro, es que a mí nos podría estar diciendo constantemente, alabando vuestras hazañas, porque es digno y merecedor de reconocimiento, por lo que yo, saltando mi protocolo, pido un aplauso por lo que son los jugadores del club Olivo Utrera. Yo tampoco me quiero enrolla mucho, simplemente quiero decir que desde el Ayuntamiento de Utrera vamos a seguir apoyando el proyecto de Olivo. Sabes, Beni, que tenemos en mente ese patrocinio para formar parte de los patrocinadores principales del club Olivo, pero sin hacerme ya que otros patrocinadores puedan alabar y avalar, mejor dicho, este proyecto que lleváis por bandera. Nada más. Contar con el Ayuntamiento de Utrera para todo lo que vais a conseguir y, una vez más, animar sobre todo a todas las personas que estén viendo esto desde casa, que el fin de semana que viene, si las medidas COVID lo permiten, nos veamos en el pabellón Vista Alegre porque, la verdad, vais a disfrutar de lo que estos muchachos consiguen en la pista. Y nada más. Muchísimas gracias por el sueño que estáis haciendo. Conseguí a todos los Utrera. Bueno, coger boli y dárselo que firme ya. Te lo he dicho, te lo firme. Bueno, se me ha olvidado antes decir que toda la fase final será retransmitida en directo por Telecable, en streaming, por el Facebook y por el YouTube y en todo el pueblo donde existe Telecable. También hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo porque hemos visto también que muchas partes de la fase de Superliga 2 ya está… Superliga 1 no porque ya estamos hablando de otro tema, pero Superliga 2 estamos a un nivel con ellos en temas de televisión y de streaming que muy pocos nos superan, porque también hay que darle las gracias. Bueno, pues hoy parece que va el día de gracias, ¿no? Gracias. Yo quiero agradecer… ¿La firma algo? No, firma del consejado. La firma de la firma. El que ha hablado el consejado es el que firma, ¿eh? No, fuera de broma. Lo primero es agradecer al Hotel San Fernando que nos dejé estar aquí, de verdad, muchas gracias. Es un sitio magnífico y, bueno, es verdad que estamos ahora mismo con problemas de movilidad, pero si algún… voy a aprovechar y a meter la cuña. Si algún utregano quiere pasar una noche un poquito especial, pues aquí evidentemente tiene su espacio, ¿no? Y también agradecerle a Aluminio Jalisur el trabajo, el apoyo durante toda la temporada al club. Porque es verdad que las instituciones públicas podemos estar detrás, pero grandes proyectos como el que plantea el Club Oliver Utrea, sin el apoyo no solo de las instituciones públicas, en este caso del ayuntamiento, sino también del sector privado, no son posibles. Y yo creo que hay que agradecerle y, bueno, animarles a que sigan en la brecha y que sigan apoyando un proyecto tan interesante y desde aquí, bueno, pues también aprovecháis, si hay algún interesado, que se ponga en contacto con el presidente, que la camiseta de estos muchachos es grande, tienen espaldas anchas y pueden aguantar algún que otro patrocinador más. Ya fuera de broma. Hablar de voleibol en Utrea, el que tenga un poquito de conocimiento de la historia deportiva de esta ciudad, pues sabe que es hablar del deporte que le ha dado los éxitos más grandes a este pueblo. Esa es la realidad. Aquí está Miguel, que es una enciclopedia viviente del deporte de Utrea desde hace ya más de tres años, por lo menos, ¿no, Miguel? Y lo puede corroborar, ¿no? Un deporte que ha dado campeonatos de España, que no lo ha dado prácticamente ninguno más, digo, deportes colectivos. Y es un deporte que, bueno, que tuvo un punto alto, como ha dicho Dani, pero que, bueno, al final todos vivimos un poquito en esta montaña rusa últimamente, ¿no? Y que ahora, pues, ha resurgido, pues yo diría que con más fuerza que nunca, por lo menos en los últimos 25 años. Yo tengo que decir que hace dos años y medio o una cosa así, vino, venía al despacho, o nos encontramos fuera, yo no me acuerdo. Creía que iba a decir la feria. O fue en la feria, puede ser. Y me dijo, si contamos con vosotros, la vamos a liar. Y digo, bueno, tú sabes, el que lo conozca un poquito, pues sabe que es un tío chapalante, ¿no? Y digo, bueno, liarla que es. Y dice, no, al final, tarde o temprano estamos súper ligados. Y digo, bueno, vamos para adelante, como se llaman niños también. Eso también era importante, ¿no? Pero cuando ya un poquito más serio nos planteó el proyecto de crecimiento del club, sobre todo basado en gente como vosotros, ¿no? Pero hay gente al final de Utrera, lo cual hace que el crecimiento sea mucho más sencillo, ¿no? No es fácil encontrar un equipo de cualquier disciplina deportiva en la que podamos tener tantos jugadores brillantes con el que se pueda hacer un equipo que aspire a estar en la segunda categoría nacional. Eso es muy difícil, es muy complicado. Y eso tiene mucho mérito, tiene mucho mérito por vuestra parte, por su parte, de haber sido capaz de haber visto la idea y el proyecto, y también por parte del equipo técnico que, al final, os ayudan en ese crecimiento que estáis experimentando, ¿no? Al final tenías razón, ¿no? Sí, bueno, un pasito. Un pasito. Un pasito, ¿qué? Y no solo tenías razón, sino que además nos vamos a jugar el ascenso en casa, que eso también es bueno. Es bueno para vosotros, es bueno para la economía de la ciudad, porque, bueno, como ha dicho el entrenador, vamos a tener gente de Valladolid, de Cataluña, de Madrid, de Molina. Eso, al final, es gente viniendo a esta ciudad, es gente que conoce esta ciudad. Es negocio para los hoteles, lo están pasando regular. Es negocio para los restaurantes y, bueno, es visión de esta ciudad a través de la proyección a nivel nacional de una fase final. Yo creo que eso es de agradecer también por parte de la ciudad. Esa marca utrera, que siempre hablamos muchas veces, que no sabemos qué es o en qué se concreta algunas veces, pero, bueno, en este caso yo creo que está muy claro. Así que, nada, daros las gracias de verdad, daros las gracias a venir en nombre del ayuntamiento y de la ciudad, representando un poco a toda la institución del vóley. Y, nada, pues pensar también en esas chicas que quedaron campeonas de España hace ya algún tiempo, que vais a ser los que le vais a coger el testigo. Algunas son, pueden ser vuestras madres ya. Sí, sí. Además, tenemos un proyecto con ese tema también, por desgracia de la pandemia. Y, nada, mucho ánimo, mucha suerte. Y, bueno, la violación con la de su, la dos años en la de su participación, yo creo que, que es una gracia sobre el Cintrano, es un proyecto, un proyecto de un, un proyecto de un futuro, va a ir a entrar por mucho. Y nosotros, en la institución del vóley. Muchas gracias, y yo creo. ¡Gracias!